En la justificación que hace el Departamento de Estado de su presupuesto al Congreso para el año 2018, aquí está, justifica y describe a la Organización de Estados Americanos, estoy leyendo, como está contemplado en la justificación para el presupuesto, lo siguiente, la Organización de Estados Americanos promueve los intereses políticos y económicos en el hemisferio occidental, contrarrestando la influencia de países anti-estadounidenses como Venezuela. He aquí la verdadera razón de esta coalición dirigida por los Estados Unidos contra Venezuela. No hay crisis humanitaria, y así le respondo al nuevo embajador, al nuevo canciller de Argentina, bienvenido a este foro del cual ya nos retiramos. No hay presos políticos en Venezuela, hay violentos que cometieron crímenes graves por los cuales lo persigue la justicia. Yo creo que es un motivo realmente de reflexión para esta organización, que es utilizada como un instrumento directo del país hegemón de la región, parece. El principal interés sobre Venezuela, sus inmensas reservas petroleras, de gas, de minería, pero también una razón política e ideológica, su modelo. Cuando me corresponde intervenir, daré detalles de mi modelo, conforme al tema central de esta Asamblea General que ha sido convocada en México. Los Estados Unidos tienen mucha responsabilidad, no solamente con la región, sino con el planeta. Y por eso una de las resoluciones que está promoviendo Venezuela tiene que ver con el rechazo al retiro de los Estados Unidos con el Acuerdo de París. Que no es sino un paso adelante, no es la solución completa, pero es un aporte importante, siendo uno de los países con mayor emisión de gases, efecto invernadero, con impacto en el cambio climático. Muchos de los países de esta región, sobre todo las pequeñas islas, sufren de la irresponsabilidad y del modelo de desarrollo estadounidense. Y compromete seriamente la vida de nuestro planeta. Pero además tiene una concepción, como lo hemos visto, cuando se plantea la construcción de un muro para separar al pueblo de los Estados Unidos con los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe. Una posición discriminatoria, de xenofobia, de intolerancia. Y forman parte de dos resoluciones que también ha propuesto Venezuela en el marco de construir una agenda hemisférica de compromiso verdadero con los derechos humanos. Muchos tendrían que decir los Estados Unidos sobre las guerras que han causado en el planeta. No les gustan que se les diga la verdad, pero hay que decirlo. Mientras Estados Unidos lanzó recientemente, como ellos lo han llamado perversamente, la mamá de las bombas, afectando a pueblos enteros, Venezuela ha convocado la mamá del diálogo, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo los he escuchado. Aquellos quienes se oponen a la Asamblea Nacional Constituyente tienen una agenda oculta sobre Venezuela. Una agenda oculta que traiga violencia y que traiga conflicto en mi país. Cuando se oponen a la Asamblea Nacional Constituyente tiene un sentido antipolítico, porque no están reconociendo la diversidad política de Venezuela. Están satisfaciendo simplemente los intereses de la oligarquía venezolana y de la clase política opositora. Intereses exclusivos, negando que existe también otro país en Venezuela. Están atentando contra la diversidad política, pero también tiene un sentido antijurídico, porque se pretende anular la posibilidad de preservar y defender la paz en Venezuela. Se pretende desconocer que es una norma constitucional la que ha sido activada con la Asamblea Nacional Constituyente. Y así este grupo de países dirigido directamente por los Estados Unidos, pretende entonces, bajo falsos supuestos y falsas justificaciones, pretenden detener este proceso. Indetenible, por cierto. Estados Unidos tiene una gran deuda con nuestra región. Apenas 18 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos han suscrito a los Estados Unidos. Mi país tiene gala de haber suscrito gran cantidad, incluso una cifra muy superior que dobla este número. Pero en materia de derechos humanos también tendría que responder directamente al pueblo de los Estados Unidos, que sufre de la represión y la brutalidad policial discriminatoria, racial, hecha como política de Estado por un gobierno que llegó a imponer retrógradamente políticas antimigratorias. Ni hablar del servicio a la salud que hoy amenaza a 23 millones de personas a dejarla sin seguro médico. Es una élite que atiende las expectativas y los intereses exclusivos del capital. Y por eso yo denuncio que Estados Unidos, que el sistema estadounidense, solamente promueve y pretende la intervención de Venezuela para hacerse de sus recursos, pero también para revertir un modelo exitoso que ha reducido la desigualdad y la pobreza en mi país. Aquí está, en una parte de acá, de esta organización, está el mundo desigual, que lo que está es atacando el modelo de derechos humanos en Venezuela, porque no les conviene a sus intereses de capital. Esa es la verdad, o como lo dijo, y lo dice y lo expresa el Departamento de Estado, la única intención sobre esta organización es para contrarrestar la influencia de Venezuela. ¡Honor que nos hace! Porque no lo va a detener, no lo va a detener, ni un acto administrativo, ni un acto de intervención. ¡Honor que nos hace! Porque Venezuela seguirá levantando la bandera de Simón Bolívar. ¡Honor que nos hace! Porque nos seguiremos oponiendo a los poderes imperiales. Muchas gracias, Presidente.